La sangre pretenciosa Decirle que es preciso, que se aguante con las buenas Hoy que sufre mi soberbia para amar a esa mujer Hasta el lago de Chapala, orgullosa por costumbre Ha perdido su bravura cuando supo mi querer La alegría de mi Jalisco, que es caliente como el hombre Se ha llenado de tristeza porque me tocó perder El lindo es perder, como yo he perdido Por el gran cariño de aquella mujer Jalisco perdió, lo digo cantando Lo digo vibrando, ay, por ese querer Virgencita de esa popa, perdona que me aguante Que por unos ojos negros, que me quiere mi corazón A besarle sabía a los tuyos, hoy permite que te cante Si esta vez perdió, Jalisco va perdido por amor El lindo es perder, como yo he perdido Por el gran cariño de aquella mujer Jalisco perdió, Jalisco perdió Lo digo cantando, lo digo vibrando, ay, por ese querer Jalisco perdió, Jalisco perdió, Jalisco perdió, Jalisco perdió Jalisco perdió, Jalisco perdió, Jalisco perdió